Nunca podré pagarte tu muerte, tu sangre. Nunca voy a olvidar tu amor sin condición, amor que no merezco yo. Me amas como soy, tú me amaste, sin merecerlo por mí te entregaste. En una cruz mi vida salvaste, qué amor, qué compasión, qué hermoso es tu corazón. Aún sabiendo que te fallaría, dijiste que no te importaría. Moriste en la cruz y dice tu vida, ¿de dónde sacas tanto amor? Nunca podré pagarte tu muerte, tu sangre. Nunca voy a olvidar tu amor sin condición, amor que no merezco yo. Me amas como soy, tú me amaste, sin merecerlo por mí te entregaste. En una cruz mi vida salvaste, qué amor, qué compasión, qué hermoso es tu corazón. Aún sabiendo que te fallaría, dijiste que no te importaría. Moriste en la cruz y dice tu vida, ¿de dónde sacas tanto amor? Moriste en la cruz y dice tu vida, tú me amaste, sin merecerlo por mí te entregaste. En una cruz, en una cruz mi vida salvaste, qué amor, qué compasión, qué hermoso es tu corazón. Aún sabiendo que te fallaría, dijiste que no te importaría. Moriste en la cruz y dice tu vida, ¿de dónde sacas tanto amor? Moriste en la cruz y dice tu vida, tú me amaste, sin merecerlo por mí te entregaste. En una cruz y dice tu vida, tú me amaste, sin merecerlo por mí te entregaste. En una cruz mi vida salvaste, qué amor, qué compasión, qué hermoso es tu corazón. Aún sabiendo que te fallaría, dijiste que no te importaría. Moriste en la cruz y dice tu vida, ¿de dónde sacas tanto amor? Moriste en la cruz y dice tu vida, símbolo por mí te entregaste. ¿De dónde sacas tanto amor?